La Pregunta Al soldado veo, a través de la distancia del mundo, en la homareda de un planeta desahuciado, veo en su mirada la pregunta cerca del destino, como un hermano muerto a sus pies sus urgencias se amontonan debajo del mentón, igual veo cierta dignidad consagrada por capellanes, hostias e infiernos cotidianos estallados, y la muerte, la del otro y la propia, se disfraza de escape la alternativa, ejerciendo la violencia más pura, disparando otra pregunta, la más cruel la pregunta por el amor La violencia deshace los colores, lo oscuro se vuelve tentación, el asesino destroza todo, se oculta y huya hasta la muerte, náuseas de un amor no deseado, nadie ve tu dolor el cielo grita, el gemido final Encerrados en una oscura cajita de fósforos, encendida por los andenes, tanto olor a hambre me indigna, duelen las caras sucias, la molestud violenta que viaja sin límites Bueno, este es el último Se llama Nuestro Jardín No puedo decir que el laurel brota entre las tórtolas y que el aire, herido de Eucalitus lo embriado, porque este jardín no es mi jardín Es la maleza negándose a la última penumbra Cuando el orfebre de pesadillas se adormila entre las ramas y se adormece ¿Por qué la belleza es tan esquiva? Me atraviesa como un rayo y se queda en esa rama seca, quebrada o entre las Y quién decidió su quiebre, su rotura tan sutil que define el paisaje Es tiempo de sequía en el jardín Cuando veo caer la corteza de Eucalitus como enredada Y detenerse a esperar el viento más propicio entre las ramas No puedo decir que este jardín no es mío y solo estaré aquí un tiempo Viendo con efímero ese vuelo de la torta de la hidradicada de la historia Cuando el laurel, con su verde más humilde, me contempla Gracias Bueno, me voy a despedir con algunos poemas muy breves que son todos distintos La noche agita su panuelo despidiéndose La noche, cuelga de mis hombros, se da vuelta como un sombrero negro y caido en el fondo del insomnio Deslizarme por tu espalda, por el tobogán de tu piel, como un animal marino Tiene jazmines en su garganta, se deshace cuando canta, escapullo en un pantano La muerte se mezcla con mi tinta, rezo en cada procesión de la palabra para que ella no me ensucie Muchas gracias Gracias